Aire Con el cuerpo de aire y ese olor Feliz del sueno manso de las lilas Sin miedo al movimiento y al dolor Cuando ya no tengas casi nada De sangre en la garganta de papel Un agrio presa dando en la mirada Ni quiera más amparo que la piel Van a ser los días que esos marcos De luz de una vez pude escribir En la alegría que hemos olvidado Volviendo por los huesos a subir Yo me alimento con una quimera Que los ojos al sol verán brillar Los corazos de mi padre, las banderas Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra que se muestra Cuando me convenza que la suerte Me rige a la par que la pasión Mi muerte vive al ángel de la muerte Velando sobre el campo del reloj Si lo consumado y lo posible Tienen siempre la carne del horror En esta patria de lo inaccesible En este tiempo olvidado de Dios Digo que mis hábidos amores Son fuertes y viven más que otro Son gigantes de nuez como flores Que alientan este turbio corazón Los alimento con una quimera En que los ojos al sol verán brillar Los corazos de mi padre, las banderas Y una ceniza negra Gracias por ver el video.